El año deportivo, 21 de junio de 2018, 1 y 24 extraordinario resultó para San Luis Potosí el segundo día de competencias en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, donde las gimnastas Paulina Vargas y Paulina Campos obtuvieron medalla de oro y plata respectivamente en la gimnasia artística, además de calificar a las finales por aparatos. Durante las pruebas del All-Around realizadas en el ecocentro expositor de la capital queretana, las seleccionadas por San Luis Potosí dominaron cada uno de los aparatos con estupendas ejecuciones y acaparando la atención de los asistentes y jueces de esta gran justa deportiva a nivel nacional. Paulina Vargas Facio puso a San Luis por todo lo alto al obtener medalla de oro en All-Around de la categoría 14 a 15 años con un total de 49.400, superando a Quintana Roo con Ana Paula Gutiérrez que hizo 49.325, y a Luis López de Baja California con 48.574 que se quedó con la medalla de bronce. La deportista potosina también calificó a varias finales de manera individual en las pruebas de piso, barras y viga de equilibrio, donde buscará seguir que San Luis continúe sumando en el medallero. Paulina Campos suma plata en el Nacional Juvenil Por su parte en el Nacional Juvenil, Paulina Campos también subió al podio de ganadoras obteniendo la medalla de plata con 51.925 en el All-Around y donde Jalisco a través de Frida Esparza se colgó la presea de oro y la baja californiana Jimena Moreno con 51.776 se quedó con el bronce. Fue una magnífica jornada donde la representante de San Luis Potosí logró calificar en tres finales de manera individual en barra, piso y viga de equilibrio, donde tendrá muy altas probabilidades de pelear por medallas. Ambas representantes estarán disputando las medallas de manera individual, por lo cual expresaron sentirse motivadas al llegar a esta etapa en la que esperan dar su máximo esfuerzo para seguir poniendo muy en alto el nombre de San Luis Potosí. ¡Gracias por ver el video!